Bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán. La homofobia es un trastorno psicológico que se caracteriza por la discriminación hacia las personas homosexuales. Personas que sienten atracción por otras del mismo sexo. En YouTube hemos visto demasiados videos que demuestran que la homofobia sí existe. Pero esto solo se ve cuando se experimenta con dos hombres. Discriminarán a una pareja femenina igual que a una masculina. Veamos. Para empezar el experimento colocamos dos actrices abrazadas disfrutando de la tarde. Y hablando entre ellas sin molestar absolutamente nadie. Luego situamos dos actores abrazados pasando un buen rato. Y conversando entre ellos sin fastidiar a ningún peatón. Totalmente igual que el caso de las actrices. Pero reaccionarán igual a una pareja de mujeres que a una pareja de hombres. Te ponemos las redes de cada actor y cada actriz en la descripción. Empezamos con las reacciones a la pareja femenina. Dúo que despertó la curiosidad de los hombres de inmediato. Mientras recibían piropos de este señor, cruza este otro y se siente tan sorprendido que decide devolverse a disfrutar de la vista. Pero la excitación del primer hombre fue tanta que llegó a cruzar la línea del respeto. Ahí el acosador se da cuenta de que lo estamos grabando y decide irse. Pero pudimos conversar con el segundo y preguntarle cómo hubiese reaccionado si fuese una pareja de hombres. Efectivamente. Cuando Adolfo y Wilson estaban abrazados sin molestar absolutamente nadie, muchos los juzgaban con la mirada y le gritaban insultos que preferimos no propagar en este video. Incluso cuando nos le acercamos afirmó lo siguiente. Pero luego le pregunto cómo hubiese reaccionado si fuesen dos mujeres las que estuviesen abrazadas. Y esta fue su respuesta. Pero lo más lamentable es lo que dice luego. ¿Tienen las mujeres derecho a amarse entre sí y los hombres no? No, es que los hombres tienen derecho a quererse, no amarse. Las mujeres sí. Son pájaros los hombres que aman a otro hombre pájaro. Pero, ¿te parece justo? ¿No es homosexualidad en general eso? No me parece justo eso, no, hombre abrazando a otro hombre y besándolo ahí, como estaban esos. Pero gracias a Dios, su amigo lo hace entrar en razón. ¿Qué le dijo usted cuando lo vio? No, no le dije nada porque en verdad se ve mal, pero su respeto ellos se lo merecen. Aquí demostramos que la homofobia es un comportamiento adquirido. Pues, desde que su compañero defiende el respetar a la pareja homosexual, el primer entrevistado entra en razón. No hay que respetar la decisión, es verdad. Ya entendió que sí. Sí, hay que respetar las decisiones ajenas. Si es quien quiera que lo haga, pero yo sé que yo no lo haré. Por otro lado, a nadie parecía molestarle que dos mujeres se demuestren amor públicamente. Todo lo contrario. Ay, gracias. Es que nomás somos dos, dime, se va a caer la silla. No se cae. No se cae. No, 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 parece que yo quiero ponerla. ¿Y tú no tienes posa para que lo quieras? No, yo no tengo posa, quiero una así. Una así. Una como ella, una como yo, como así. Obvio, es bien mía, yo. Yo no le paro a eso. No, yo le paro a eso ya. No, pero ya se ve bien, digo, las dos se ven bien. Gracias. Gracias. Está bien, don, gracias. ¿Qué le pareció ver a esas dos damas? Fui bien, se ven bien. ¿Cómo se sintió usted al verlas? No, yo además le brindé el asiento, le dije asiento. Fue caballeroso usted. Claro. ¿Qué le pareció ver dos mujeres tan cercanas así una de otra? No, eso me da sospecha de algo, porque la gente piensa otra cosa. ¿Qué piensa? Que son de ambos lados. Que son lesbianas. Sí. ¿Y lo ve mal usted eso? No, yo, porque cada cual en su vida, cada cual hace con su vida lo que quiera. Una pregunta. Y si usted hubiese visto, en otro caso, a dos hombres así de cercanos, ¿qué hubiese pensado? Lo mismo. ¿Usted se hubiese acercado así, tan caballerosamente, si hubiese visto dos hombres? No, porque los hombres ya es otra cosa, los hombres. ¿Por qué? Hay que cogerle miedo, porque hay hombres que son a veces pájaros y son peligrosos. ¿Homosexual, usted dice? Sí. Y si una persona es gay, hay que cogerle miedo. Hay que cogerle miedo, porque te ponen en droga y te ponen a hacer cualquier cosa. No, señor. Lamentablemente, en este caso, usted está equivocado. Los homosexuales son igual que usted, igual que yo, simplemente tienen otra preferencia sexual. Al final, le parecía excitante la pareja femenina, pero no parecía convencido de que a los hombres homosexuales también hay que respetarlos. Pues respeto era lo último que recibían. Los miraban y se reían de ellos como si su preferencia sexual se tratara de un chiste. ¿Qué le pareció a usted ver a estos dos hombres abrazados? Algo mal. ¿Por qué? Porque es que el amor nos hizo para dos hombres. ¿Y para quién se hizo? Para un hombre o una mujer y de Dios para nosotros. ¿Qué le dijeron ustedes cuando lo vieron ahí? No le puedo decir. Yo, hasta ahora mismo, no he tenido ese género, no me gustan los hombres, pero yo respeto a cada cual. Esto nos lleva a este señor. ¿Ya ha visto dos mujeres, señor? Sí. ¿Estamos en siglo XXI? ¿Eso era mano? ¿Y dónde dice que se mano? Primera persona que parecía estar en desacuerdo con la pareja femenina. ¿Cómo se va? Hay dos cosas. ¿Pero por qué se mano? ¿Por qué se mano? Eso no se hizo para dos mujeres. Eso sí, supongo que es una mujer. Pero como todos, intentó aprovecharse de la situación. ¿Ustedes van a gozar más conmigo que ustedes dos? Ah, o sea, usted no quiere que estemos con hombres, sino con usted. Este señor fue tan descarado que no le parecía bien que ellas se amen, pero sí entendía que lo correcto era que los tres... Mejor escúchenlo ustedes mismos. ¿Ustedes van a gozar más conmigo entre ellos? No, eso no le dio. ¿Ustedes van a gozar más conmigo entre ellos? Y fue tan desvergonzado que me lo admitió en mi cara. ¿Le parece bien que dos mujeres estén juntas y los hombres están mal? Están mal, los hombres están mal, pero dos mujeres también están mal. Eso se hizo para que estén un hombre y una mujer. ¿Pero no pareció? ¿Usted le llamó la atención? ¿Usted fue a enamorarla? Sí, creo que es que están bonitas. Que me gustan. ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué le dijo? Oh, que están bonitas para todos mí con ellas. Sin embargo, si hubiese sido una pareja de hombres, admite que... No, le digo algo malo. A los hombres no digo nada. Ustedes son pájaros, le digo, no son. Y así es. Todos reaccionaron de muy buena manera con ellas. Pero ellos solo se ganaron ser juzgados por hacer exactamente lo mismo. Amarse sin molestar a absolutamente nadie. ¿Qué opinas de las reacciones vistas en este video? ¿No te parece injusto juzgar a las parejas masculinas? ¿Y piropiar a las femeninas? Todos merecemos respeto. Comenta debajo tu opinión. Si estás en contra de la homofobia, comparte este video y ayúdanos a concientizar a todo el mundo. Suscríbete a nuestro canal para más experimentos sociales y mira esta lista de reproducción que son todos los que hemos hecho.